Este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud contabiliza aumento de casos de COVID-19. En la última semana registran 59 nuevos contagios. La Asamblea aprueba reforma a la Ley Nº 522, Ley General de Deporte, Educación Física y Recreación Física. Disminuye el precio del queso en los mercados de Managua. Impesca se prepara para acceder al mercado chino y europeo. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.